Bienvenido al canal del Nota, siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos la segunda parte del vídeo de todos los culturistas con mejor condición de la historia. ¡Vamos a ello! Todos sabemos la importancia que tiene la condición dentro de lo que es el mundo del culturismo y la competición. Haciendo mención al vídeo anterior, ya sabemos que en la época dorada del culturismo había culturistas que despuntaban. Entre ellos, ya sabéis, Fran Zang, que sí, que sí. Antes de que me dejes el comentario, que lo sé que es Fran Zane. ¿Pero qué queréis que os diga si por aquel entonces lo único de fonética que dábamos era la 1, 2, 3? Y claro, pues se nos quedan estas cosas, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, recordando lo que fue el otro vídeo, nos quedamos en la época de Dorian Yates. Ya ha entrado la década de los 90, aunque sí han habido competidores también cercanos a esa década, que voy a nombrar ahora como el primero que ganó los nacionales de la NPC en 1989 y se presentó con un físico de la hostia. Estoy hablando de Troy Zucolotto o Troy Zucolotto, palo español e cerrado. Y se caracterizó por tener una condición soberbia, pero a la vez una vascularidad tremenda. Algo que jugó en su favor para ganar los nacionales. Y eso que las poses de espalda hay ahí. Pero podéis ver en las imágenes que la espalda baja, las piernas, tenía una condición soberbia y por encima de la media. Recordad que en aquella época también la gente iba bien condicionada, pero sí tengo que decir que Troy estaba un escalón por encima de la media. Y por eso lo tengo que nombrar aquí, en este vídeo. Pasamos al segundo culturista de este top. Estoy hablando de Franco Santoriello, un culturista que a mí personalmente me flipaba. Y además os digo algo, el aspecto de su piel ha sido uno de los mejores que han pasado por todo el culturismo. La condición era una de las mejores condiciones que había, como estáis viendo, la parte del abdomen, la pierna, las estriaciones que tenía. Pero es que tenía una piel tan fina y de un aspecto tan saludable que era impresionante verlo. Y pocos culturistas en una condición extrema tienen este aspecto. Por eso lo veo bastante meritorio. Aquí en 1989, cuando ganó los nacionales, ya se presentó con un físico de la leche. Pero una de las cosas más importantes que tiene este físico, aparte de la condición, era la estética. Tiene una estética maravillosa. Para mí, uno de los físicos también más estéticos de la historia del culturismo. Fijaros ahí, sin hacer un vacuum y los dorsales que tiene junto a la pose de doble bíceps. Impresionante. Y quiero que os fijéis en todas las partes de su cuerpo, porque es que, como os he comentado antes, el tema de la piel me sorprende muchísimo ese aspecto que tiene. Y creo que es de esos culturistas que se estaban adaptando a los tiempos modernos, pero que aguantaban con una estética un poquito clásica. La historia de este culturista para mí es terrible. Bueno, vamos a decir terrible. Porque no consiguió llegar a su límite en el culturismo. Tuvo muchísimas adicciones e incluso estuvo a punto de morir en dos ocasiones. Tanto por drogas como por otras movidas. Y al fin y al cabo, una vez que entró en la cárcel, parece ser que se reformó, se hizo mogollón de creyente y a partir de ahí ya se puso otra vez en vereda. Pero lo pasó francamente mal este culturista. Y me dio muchísima pena porque creo que ha sido uno de los culturistas más talentosos que he visto y sobre todo, os digo, uno de los físicos más bonitos también para mí de la historia del culturismo. Damos paso al tercer culturista de esta lista. Estamos hablando de Pavel Jablonski, un culturista también con una carrera muy longeva y que siempre se ha caracterizado por presentar una condición excelente. Siempre con estiraciones en los brazos, en los pectorales y en los hombros. Algo característico suyo. Y rara vez se presentaba a un campeonato fuera de condición. Yo recuerdo muchísimos campeonatos de Pavel y honestamente casi siempre lo he visto en un puntazo, pero bastante bueno. Y aparte que el físico es un físico que a mí me gusta, excepto la pose de doble bíceps, que todavía la considero un poquito ortopédica, tanto de frente como de espaldas, pero el resto de poses podemos apreciar aquí como tiene una condición suprema. Hay veces también que no controlaba mucho el abdomen, pero aún así no le quitaba para nada mérito. Incluso en sus últimos años de carrera, ya entradito en años, presentaba una condición de la hostia. Por eso creo que son culturistas que no han sido muy nombrados, pero que han estado ahí siempre. Y que joder, en esto de que no sea una condición tan sumamente extrema como otros, pero siempre el hecho de presentarse en casi todas las competiciones y tener una carrera tan longeva, manteniendo esa condición, esas estriaciones y ese punto, yo lo veo para estar en este top de los culturistas con mejor condición de todos los tiempos. Pasamos al cuarto atleta de esta lista, Abdullah Aykutulu. Espero que se pronuncie así, no me seáis cabrones porque de esto no tengo ni idea. Bueno, tenemos un culturista que venía con una condición brutal. No se caracterizaba precisamente por tener un gran tamaño, pero la condición, la simetría, esa definición junto a la piel, hacían un pack muy bueno a la hora de la competición. Sí que no podía competir con los grandes, pero daba gusto ver el puntazo que llevaba este tío. Además que puso de moda, otra vez, el glúteo estriado. Uno de los mejores glúteos estriados también de la historia del culturismo. Pero curiosamente, como os he mencionado antes en otro culturista, como Franco Santorielo, aquí Abdullah tiene una piel también muy agradecida y no vemos para nada un mal aspecto de la piel, ni marcas, ni granos, ni hostias, ni manchas. O sea, es que es una piel perfecta para lo que es el culturismo, desde luego. Curiosamente también ha tenido una carrera bastante longeva, desde 1991 hasta 2013. No ha ganado campeonatos así importantes pros, más en el Mister Olimpia, creo que su mejor puesto fue el decimoquinto o decimosexto, por ahí más o menos, y ha hecho un porronazo de campeonatos. Curiosamente, aunque no tenga la estructura que se está pidiendo mucho ahora en Classic, yo lo veo como un culturista Classic. Sé que estaría en los puestos de arriba, sobre todo por el tema de la condición, y porque está muy compensado en todos los aspectos. Pero quieren un poquito algo más exagerado en los tiempos de ahora. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que podría hacer un gran papel hoy en la categoría Classic este atleta? Pasamos al quinto de la lista. Un culturista que a mí me gustaba mucho, ha tenido sus subes y bajas. No siempre se presentaba acondicionado, pero en este vídeo lo vi con tan buena condición, y aparte con un físico espectacular. Aquí, en 1996, que luchaba en los nacionales contra Craig Titus, le ganó Craig Titus, y de verdad no lo entiendo, porque para mí era bastante más completo Tom Prince. Y ya estáis viendo qué pedazo de condición lleva el tío. Pero muy buen punto y la piel pegadísima. Y aunque ya os digo que ha tenido bastantes subes y bajas a lo largo de su carrera con el tema de la condición, debía hacerle este reconocimiento póstumo por habernos dejado esta gran competición, este gran físico, y bueno, una condición suprema. Si os fijáis, la piel de Tom Prince no es igual que la de Abdullah o que la de Franco Sorielo. Ellos dos tenían un aspecto muchísimo más limpio que la de Tom Prince. Y llegó el momento en el que alguien apareció para cambiar toda la historia del culturismo. Y llegó el momento en el que alguien apareció para cambiar toda la historia del culturismo. Y llegó el momento en el que alguien apareció para cambiar toda la historia del culturismo. Y llegó el momento en el que alguien apareció para cambiar toda la historia del culturismo. ronnie coleman este pedazo de animal que se presentó con un tamaño acojonante pero encima con unas inserciones súper profundas unos cortes muy bien definidos y una de las mejores condiciones de la historia por eso no podía faltar aquí el rey en este top porque esto fue un antes y un después dentro del mundo del culturismo sí que han habido bicharracos como paul dillett o incluso marco rull pero este físico tan jodidamente completo con tanto tamaño y a la vez tanta condición que no ha habido un físico como el de ronnie coleman y creo que no lo habrá me parece que ha sido el físico más disruptivo del misterio limpia hasta la fecha porque lo tenía todo tenía proporción tenía estructura tenía condición tenía tamaño tenía simetría y a pesar que tenía puntos débiles como la zona del abdomen que era un tomás visible también el tríceps que no tenía mucha separación sobre todo en la parte externa y el gemelo un poquito alto y todo lo demás era tan sumamente bestial e impresionante que no no pasaba nada entre comillas porque era apabullante la diferencia que había con los demás culturistas y es que por si no fuera poco también podéis ver el aspecto de la piel que era cojonudo entonces quién le podría ganar a este hombre es que es irrisorio cuando apareció en 1999 con este físico yo dije dios mío no creo que volvamos a ver algo así en toda nuestra vida quizás y ojalá me equivoque para disfrutar de otro físico u otro momento disruptivo como el de ronnie coleman pero os digo para mí uno de los físicos también mejor condicionados en algunos años obviamente porque ha tenido sus más y sus menos pero con esa cantidad de tamaño muscular llevarlo a esa condición es harto complicado por eso para mí uno de los mejores culturistas con mejor condición de toda la puñetera historia del culturismo si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría ya sabes colegas si te ha molado el vídeo y si te ha gustado tío dale un me gusta suscríbete esa campanita para que te avise y sobre todo déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo y si quieres que continúe con estos top de culturistas más condicionados de toda la historia del culturismo nos vemos en el siguiente y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida tomas falsas cuarto atleta de esta lista tenemos a abdulá hayaktul no podía ser otro que ron coleman sí venga ron para todo sí que ron y que ron y pero es que yo me he quedado con ron que queréis que os diga venga que lo sé que estabais esperando otro franzán pasamos al cuarto atleta de esta lista que es abdulá hayaktul joder tío no me quito el acento moro eh cago en la puta no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y